Si hace algunas temporadas los carteles anunciadores de los partidos del Club Deportivo San Roque mostraban rincones emblemáticos del municipio, en esta campaña se dedicarán a personas famosas nacidas en el mismo, apareciendo una imagen de cada uno de ellas y su nombre en cada caso. El club seleccionará a hombres y mujeres de diferentes épocas, alternando entre los que han fallecido y los que siguen vivos y hacen sentirse orgullosos de ellos a los sanroqueños. No se descarta la posibilidad de seguir con esta campaña en próximas temporadas, ya que afortunadamente son muchos los sanroqueños y sanroqueñas que merecen aparecer en los carteles. El primer elegido ha sido Luis Ortega Brú, insignio imaginero para muchos el mejor del siglo XX. Su magnífica y extensa obra se reparte por toda España, principalmente en Andalucía. Suyas son las imágenes de Santa Marta, la cena o San Gonzalo en Sevilla o el Cristo de la Buena Muerte en San Roque. La imagen de Ortega Brú aparece en el cartel anunciador del primer partido de esta temporada, que será el próximo domingo, día 18 de octubre, en el Complejo Deportivo Manolo Mesa y que enfrentará al Club Deportivo San Roque contra el Torre Blanca. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.